Finalmente pudimos respirar porque el cohete chino que estaba fuera de control volvió a la Tierra, se desintegró y cayó sobre el Océano Índico Ahora, pobre los océanos que tienen que recibir toda esta chatarra Ahora, tanta mala leche que decían que el cohete chino iba a caer el fin de semana ¿Dónde? En la Argentina Acá, pero conozco mi boca Iba a pasar por acá, iba a pasar por acá Bueno, termínenla Basta El artefacto espacial, escuchen El artefacto espacial que pesa cerca de 18 toneladas Sí Regresó al planeta Igual volvió medio pulverizado, ¿no? Sí, porque cuando tocó la atmósfera Ahí se pulveriza, sí Claro Bueno, cayó en el Océano, el Índico El Índico, encima Bueno, igual el 70% del mundo es agua, ¿o no? Sí Era más probable Al norte de las Maldivas Ay, las Maldivas con la Tauro queremos ir Sí, mirá si estamos tomando sol y nos cae Nos cae Te cae ahí Es que nos cae el cohete chino Podía pasar, ¿eh? Bueno, ¿saben qué decían los chinos? ¿Qué? ¿Qué decían? Los chinos decían, ¿por qué no juegan a nosotros si hay chatarra de todo el mundo? Claro, él es telible Bueno, a ver si empiezan a hacer cargo de algo Claro No te metas con nosotros, decían Ah, nosotros No se monara nosotros No tenemos nada Bueno, igual todos respiramos un poquito más tranquilos, ¿no? Sí, porque viste que en realidad te explican, te explican, te explican Pero hasta que no lo ves caer Y no te dicen dónde Medio que está diciendo Ahora, hay que tener mala leche Porque las posibilidades, las probabilidades son Unen miles de millones Sí Hubo gente hace un tiempo que leíamos que había muerto en Rusia Por también, por pedazos de meteorito O de cosas que caen de chatarra espacial Y a mucha gente le ha pasado que le caigan en el patio en algún lado En la casa Imagínate, vos estás tirado Pues vos encasados con hijos En el total capítulo En el patio de Nacho Pero vos sos gente que estamos todos Vos sos gente que nos se pasa alguna locura Y Nacho nos invita a la casa Sí Vamos a la casa a conocer la casa Merece que caiga algo en el patio Sí Y estamos todos en la terracita tomándonos de algo Tranquilo, claro Tranquilo, Pancho, qué sé yo Y en un momento la Katy queda enterrada Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Desaparece ¿Qué le ha hecho? Siete metros para abajo ¿Dónde está? Un meteorito se la llevó No puede ser La aventurada aplastó Claro, la aplastó Y vos decís, no puede ser Sí Sí Y todo pasa tan rápido Que yo creo que te quedarías como ¿Se quedarían como que pasó? ¿Desapareció? Como ¡Ah! Sorprendidos Sorprendidos Con esas cosas que se caen, ¿no? Bueno, los aireacos dicen No, te preocupan a vos Sí, el ventilador de techo Sí, hay mucha gente Que el ventilador de techo Le da impresión Todo lo que hemos tenido Ventilador de techo Sí, a mí me da mucha impresión No, yo duermo debajo Y no, no No Tampoco, ¿vos sabés? ¿Cómo hacés? ¿No te levantás con dolor de garganta Después de dormir con el...? No, me hace peor el aire El aire Total, el aire Ah, qué delicado Yo puedo dormir Para mí te levantás con garganta seca Con el ventilador ¿Con el ventilador? Sí A mí me pasa eso ¿Y si estás medio...? ¿Y si estás medio...? ¿Y si estás medio...? ¿Y si estás medio con la boca abierta? Claro Seguramente Con la cola Sí, sí, sí ¿Y si alguna paleta está medio suelta? Sí, sí, sí ¿Viste que te hace...? Con la cola abierta Con la cola abierta Hay mucha gente que duerme con la cola abierta ¡Prespeto! ¿Qué pasa, Fernando? ¿Viste cuando está la paleta media suelta Que vos ponés el ventilador de ti? Es cierto Es lo mejor que han hecho Es lo mejor que ha hecho Fernando Carlos en este tiempo Claro Es un buen ruido, Fernando Escuchalo Y además soy chef A ver Es cierto ¡Apagá! ¡Pero tenés calor ojo! Claro, y lo apagás y decís ¡Ay, era eso! ¿Y si lo ponés más rápido? Cuando lo ponés en uno ¿Qué pasa? El ventilador se va aflojando Lento, lento, lento Lento Un gato Es cierto Y te da un miedo A mí me da miedo Porque ya hace ese ruido Es que algo está fallando ahí Algo está flojo Algo está blandendo Empieza a despegar del techo ¿Viste? Y voy a decir ¡Ay, Dios mío! ¿Esto se va a caer? Se me va a caer encima Pero nunca Yo no conozco a nadie Que se haya caído Que se haya muerto No sé por qué pensé En tu aventura En tu aventura en el telo Claro Yo lo conté Yo lo conté Que no me pregunten Por qué yo me paré Encima de la cama En el telo Claro Y vas a ser el tigre Porque sos un león Vendiendo duras Y el ventilador ¿Te pegó? No, me rozó la tapa De los buenos sesos Ay, Dios Claro Yo hubiera podido morir Igual si chocaba Contra la cabeza de Santiago Se pulverizaba Es un casco Se doblaban las aletas ¿Qué papelón? Estabas con una chica Cualquier No estabas con María En ese momento Ni salíamos con María Para una cosa ¿Qué te iba a decir? ¿Qué era lo Costi? Sí Costi, vos no podés hablar de cabezada No, por eso Bueno, pero yo tampoco Me ando haciendo la acrobata En los hoteles A mí no me metan, eh En las amuebladas, eh Vos te sumaste, Majo No, imagínate Sí, Majo aprovechó por lo bajo Sí, imagínate Tener que llamar a una ambulancia Porque te sacó media ¿Qué capitó? En un telo Santi, yo me río Porque el viernes La Majo En todas las tardes Tuvo el caso Del hotel de Paraná Sí Que entraron 14 en un cuarto Y se querían ir sin pagar Y el chico del hotel La conocía, Majo Sí En realidad Es un hotel muy conocido en Paraná Sí, no des excusa, Majo Claro, no des excusa Porque te conocía Te conocía la sábana ¿Eh? Te conocía Me habían contado Apáguenlo Apáguen el ventilador Esos sonidos de verano Se lo comió el personaje Fernando El hombre ventilador Le encantó Ya está Encontré mi lugar Cortá Es que el verano Tiene sonido ventilador Chico No, iba a hablar mal de alguien Pero no Iba a hacer algo Que no me gusta Que es hablar mal de alguien No Le hicieron una nota Al carpintero Del programa de Guido Sí La vi Ay, pobre Y me da mucha ternura ¿Quién es el carpintero? En el programa de Guido Hay un carpintero Sí Que hace flexiones Que hace flexiones, sí Y la Nancy Duré Que le mando un beso Que la amo La amo, sí Dice ¿Cómo imaginás tu vida después de esto? Y él dice No, no La fama a mí no me va a cambiar Ay, mi amor ¿Pero qué tiene que ver Con el interior de techo? Porque el señor Fernando Carlos Se lo comió el personaje Santiago Ah La audiencia La audiencia Mmm Boo ¡Gracias!